¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Mi gente, muchísimas bendiciones. La paz de Dios sea con todos ustedes en el nombre poderoso de Jesús y que Dios me lo bendiga. Señora, por acá les traigo una información pues desde la cárcel referente al caso de Dere Rosa. Informaciones directamente desde la cárcel de Dere Rosa. Y esto lo acaba de decir supuestamente alguien que custodia, pues adere, alguien que observa pues la cerda y acaba de dar esta información, la cual yo podría decir de que se ha filtrado porque es algo que no he escuchado hasta ahora nadie. Y hablar de los que voy a mencionar ahora. Y me gustaría que todos ustedes presten mucha atención. Hay muchas personas que están diciendo que Dere no tiene, no tiene corazón, que Dere no tiene sentimiento, que míralo como está, no ha derramado ni una lágrima. Eh, que él se nota como una persona cruel. Eh, tantas cosas que se mencionan. Hacia la persona de él, la gente desconociendo. Cuando, eh, lo que sucede cuando esta persona está a lo que le llaman en el silencio, cuando está ahí, donde nadie lo puede ver, pues, eh, 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 este custodio, eh, acabó, pues, de mencionar y dijo que, eh, que Dere, en la cárcel, en su cama, en donde se recuesta, supuestamente, supuestamente, él llora, y llora, y llora, hasta quedarse dormido, algo que a mí, eh, no me sorprende, no me sorprende, claro que no, porque desde el principio, yo sabía que Dere era una persona que hace niño al fin, con trece años, eh, a no tener su madre cerca, yo sé lo que él, pues, está pasando, lo que está aconteciendo, pues, en su vida, eh, que son cosas que me llaman muchísimo a la atención, y yo sabía que él, 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 con este hecho que aconteció con su madre, él no iba a estar tranquilo, él no iba a estar quieto, él no iba de que, eh, a estar, eh, como mucho lo catalogan, como muchas personas andan diciendo por ahí, de que no, que él ni siquiera ha sufrido, eh, el fallecimiento de su madre, él se ve muy tranquilo, se ve quieto, o sea, la forma de como se ve él, eh, 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 es una forma que, 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 que se ve tan cruel, eso es lo que informa la gente, ¿me entiende? Pero más sin embargo, este señor de, 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 de esta, de, de quien lo custodia, dijo que él llora, y llora, y llora, hasta quedarse dormido, tal como, eh, ustedes, pues, eh, están viendo esta imagen ahí, que yo le acabo de poner con ese comentario arriba, Dere Rosa llora, hasta quedarse dormido, eso fue lo que mencionó, alguien que lo custodia a él, ahora bien, me gustaría escuchar en los comentarios, sus opiniones referentes a ese tema, ustedes creen que un niño que haya, pues, eh, eh, perdido a su madre, que ya su madre no esté con él, porque ya partió de, al otro mundo, ustedes creen que un niño, eh, eh, estará tranquilo, estará quieto, si a nosotros los adultos, eh, 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 yo conozco personas que han hecho, daño a otra persona, y en la cárcel, y cuando están durmiendo, se revuelven, la conciencia, etcétera, eh, entonces, imagínese a Dere, que, eh, eh, si no fue él que cometió este hecho, imagínese entonces, él, eso, eh, 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 viendo lo que le aconteció ahí a su madre, toparse, eh, 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 en ese momento de su madre, verla de esa manera, o sea, es algo que no va a estar un niño tranquilo, eso puede traumar a cualquier persona, amén, entonces, no es como la gente dice, no es como la gente opina, no es como la gente por ahí anda mencionando, que dice, no, que él está tranquilo, que él no está llorando, que él no está sufriendo el fallecimiento de su madre, no, claro que sí, y ahí, lo acabo de poner en el imagen, lo que dijo un, alguien que lo escutodia, que él llora, y llora, y llora, y llora, hasta quedarse dormido, o sea, por favor, no, no, no lo pongan a este niño como, como lo peor de, de este mundo, porque es humano, tiene corazón, y él sabe, que, cuando alguien pierde a su madre, eh, eh, el único amor que se compara el de Dios, es el amor de madre, y está más que claro, bendito es el nombre poderoso de Jesús, así que, eh, antes de decir palabras negativas, hacia este niño, primero piense, como él, se debe de sentir, en esa soledad, en, 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 atrás de esa cérdida, en, en esa cárcel, todo lo que él, tiene que pasar, los pensamientos, el trauma, toda esta cosa, mis hermanos, bendito es el nombre de Jesús, entonces, le dejo a ustedes esta palabra, para que ustedes sepan, como él la está pasando, pues, supuestamente, allá, en la cárcel, así que, muchísimas bendiciones, para todos, le invito, que comparta este video, que te suscriba al canal, y, hasta la próxima, bendiciones, para todos.